¡Pancra! ¡Estamos esperando la comida hace rato! ¡Mora, sí fui! ¡Estoy aquí! ¿Cómo que me fui? ¡Estoy aquí! ¡Es la nueva canción Intendencias! ¿No la has escuchado? ¡Intendencias! ¡Intendencias! ¡Ya! ¡No! ¡Yo no hablo así! ¡Tendencias! ¡Eres un menso! ¡Menso! ¡Eres un menso! ¡Eres un menso! ¡Eres un menso! ¡Uy, es de verdad que yo no hablo así! ¡Si hablas así! ¡Si hablas así! ¡Eres un menso! ¡Menso! ¡Eres una mensa! ¡Eres un menso! ¡Eres un menso! ¡Y la comida! ¡Pancra! ¡Y la comida! Es que yo le pagué al mesero y al chef y se fueron corriendo ¡Un mesero no hace eso! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no me pegué! ¡Pero a quién le pagaste! ¡Ay, tú hundiste yo también! ¡Ay, ay! ¡Es que me trago la mesa! ¡Ah! ¡Nos trago la mesa! ¡Corre! ¡Escapa de la mesa malvada! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Una mesa! ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan menso? ¡Menso! ¡Menso tú! ¡Menso! ¡Para qué le pagas a alguien que sabes que no te va a traer nada! ¡Escuché un video roto! ¡También eso iba a decir! ¡Ay, menso! ¡Menso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos están atracando! ¿Dónde? ¿Dónde? Pero no es nuestro restaurante, así que... ¡Saca! ¡Saca el boom! ¡Boom, ladrón! ¡No! ¡Yo no lo tengo! ¡Yo no lo tengo! ¡Boom, ladrón! ¡Boom, ladrón! ¡Boom! ¡Oye, Dani! Se fue Dani Ahora estoy Él fue el que me robó A ver Ahora estoy ¡Ahora no estás! ¡Ahora no está! Se nos fue, se nos marchó Tampoco la puerta, tampoco el suelo ¡Ay, ay, ay! ¡Pancra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pancra, no te vayas! ¡Mírate, Pancra! ¡Un corazón! Yo no tengo un corazón Obviamente el corazón Que ella te rompó Se cayó ¡Ay, Dios mío! Dani, Pancra acaba de morir Dani, Pancra acaba de morir Rayos ¿Qué podemos hacer? F en el chat, banda ¡No! ¡No se fue! ¡No se escapa de sus vidas! ¡Ey! ¿Qué están haciendo ya? Están destruyendo todo el restaurante ¿Qué pasa, Dani? ¿Para qué venía? ¡Ay! ¡Pues estoy acá atrás tuyo! ¡Ciego! ¡No te vi! Oye Mejor me voy a tu casa Kiki ¿Pero cómo vas a entrar a mi casa Si no tienes llave para la puerta? A ver, dime ¿Acaso tienes la llave? ¿Por qué? Porque mi mamá está enojada contigo Porque ya ni siquiera te apreces a saludarla ¡Ay, cómo que no! Dice que te llama Te esperen llamada Una llamada que se llama TS Y no vas a verla ¡Ella es la que miente! ¡Ella no miente! ¡Menso! ¡Menso! ¡Tú eres una mensa! ¡Eres un menso! ¿Qué? Bonita Es que Dani tiene algo que contarte Por eso entró a la habitación Sí ¡Hey chicos! Antes de continuar el video Quería agradecerles por todo el apoyo que están dando No se olviden de dejar ya su like Si aún no lo han dejado Y recuerden que mis redes sociales están en la descripción Ese es el Twitter de mi mamila Y yo me gustaría que la sigan Porque ella ahí avisa también cuando hace directos O cuando sube videos Y también habla algunas cosas de mí Y así Recuerden que también tengo mi Twitter que está en la descripción Y también pueden ir a seguir a mi mami Que también sube videos y también hace directos Bueno Ya bien no he dicho eso Y espero que ya hayan dejado su like Y si no están suscritos Ya si hayan suscrito Pues también decirles Que esa personita que está también apareciendo por allí Es friki Y me está ayudando a dibujarme las miniaturas Y de verdad me encantaría que vayan a su canal Y vean sus dibujos Y se suscriban para que lo apoyen Porque me ayudaría muchísimo Tanto a mí como a él Y yo sé que ustedes son unas buenas personas Así que moritas y moritos Gracias por apoyarme Ya no los aburro más Y los dejo con el video ¿Qué está haciendo? No lo sé Esto no era parte Esto no era parte Nadie Hay que cerrarla ahí No pasa nada Es que algo le salió mal Estoy haciendo la maquinaria Sí, le está haciendo un experimento Algo para que te convierta Bueno, yo no salí ¡Echame agua! ¡Echame agua! ¡Súplame! ¡Súplame! ¡Echame agua! ¡Echame agua! ¡Echame agua! ¡Necesito agua! ¡Me quedo por eso! ¡Echame! ¡Rápido! ¡No! ¡Apágate! ¡Apágate! Mora no está Mora se fue ¿Qué clase de abuelo eres? Soy el mejor, Minza ¿Qué clase de abuelo eres? Dime ¿Qué clase de abuelo eres? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Me acabas de matar en mi propia casa En la propia casa de tu hija ¿Qué? ¿Por qué te hundes tú solo? Dime ¡Ay! ¡Acelo! ¿Qué hiciste? ¡Pusiste todo de creeper! Yo me voy Estoy indignada Perdón, perdón ¡Me voy, me voy! ¡Oye, oye! Mira Para remediar las cosas Te voy a poner un rito Un rito Un rito Sí, un rito para Minzas Un rito para Minzas ¿Qué rito para Minzas? Sí, es que Es que he visto que se ha vuelto tendencia a eso Y pues quiero ponerte el rito De que te conviertas y seas Mora por 24 horas ¿El rito de ser Mora por 24 horas? Sí O sea, solo ponerme el traje rojo Porque pues Exacto, porque tú antes eras Mora Sí, exactamente Tú antes eras Mora en la otra dimensión Entonces pues se te va a ser fácil Dani De la nada llegó ahí Estaba que pensé Sí, oh my god Entonces Mora, Mora Pues no se me va a hacer difícil Porque ser yo Pero con el traje rojo Exactamente Y con pupilentes Porque ¿Verdad? Sí, pupilentes Exactamente Porque se pueden poner Ahí lentes de colores En los ojos Por eso mis ojos ahorita son dorados Y mágicamente son verdes Y así Míralo Así, mira Él se hizo un pupilente En toda la cara Miau Ay Espérate Perdón ¿Preparado, Dani? No, porque no puedes Ahora sí ¿Preparado, Dani? No, soy invencible Adiós, Dani ¡No! Lo dije ¡No! Soy invencible Abuelo ¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡Pon hundo! ¡Pon hundo! ¡Pon hundo! ¡Consté! ¡Consté que voy a poner hundo! ¡No! ¡Pero, espérate! ¡No! ¡Eres el peor abuelo que tengo! Ahí está Ahora sí Bueno, pues ¿qué? Estoy usando mis poderes Oye, mira cómo destruiste esto Analizando tus poderes Analizando tus poderes Dices, deja ahí eso Ya, conviértete en mora Si aún no vas a pedir el reto Ya, pero mira lo que estás haciendo Pues mira lo que estás haciendo Pero si fuiste tú Pero para que se convierta en esto Un beso de su verdadero amor Abuelo, bésala ¡Pero si es mi abuelo! ¡Es mi abuelo! ¡No, abuelo! ¡Ay! ¡Se movió! Un beso explosivo ¡No mames! Me voy a mi cuarto Y ahí voy a ponerme mi ropa de mora ¿Ok? Ya vengo Está bien ¡Va! Ya vengo Vamos a espérala Pues qué malo Son unos tontos ¿Para qué me sigues? ¡Pero yo vivo aquí! ¡Ay no! ¡Ay no! Si quieres entrar a tu cuarto ¿Qué le hiciste a mi cuarto? Se rompió la tubería ¡Ay no! Me voy a cambiar al baño ¡Ay tonto! ¡No! ¡El baño no! ¿Por qué? Porque en el baño hay un... Bueno no ¡Hola! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Que me voy a cambiar! ¡Ay y tú ch... ¡Ya! ¡De vayanse! ¡Ya vayanse! ¡No entren! ¿Por qué hay alienígenas en la casa señores? ¡Sólo tú los ves! ¡Ya! ¡Cierra eso! ¡Ay voy a cambiarme! ¡Y voy a ganar ese reto! ¡Porque yo siempre gano los retos de 24 horas! ¡Voy a ponerme aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Perdón! Es que se descongeló el agua ¿Por qué se descongeló? Pues porque era hielo, Mensa Y está haciendo mucho calor, Mensa ¡No! ¡No está haciendo calor! ¡Está haciendo frío! ¡Ya! ¡Ya pasó la etapa de calor! ¡Está bien! ¡Ya pasó la etapa! ¡Uy! ¡Mora! ¿Dónde está Morita? ¡Ya estoy como Mora! ¡Ya me puse mi ropa! ¡Mira Dani! ¡Nos viene a visitar Mora! ¿Por qué estás de bombero? Buenas tardes señorita Voy a apagar el incendio ¿Qué incendio? El incendio que dejaste en mi corazón ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mora se fue! ¡Mora! ¡A ver! ¿Cómo vas a apagar eso? ¡Quiero saber cómo vas a apagar eso! ¡Así era! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Abuelo! ¡Ah no! ¿Qué están haciendo? Espera aquí No entiendo No entiendo ¿Qué están haciendo? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres que te haga? ¡Bum! ¡Dani! ¡Bum! ¿Bum? ¿Qué? ¿Quieres que te haga? ¡Bum! ¡Dani! ¡Bum! ¡Adiós, Dani! ¡Ah sí! ¡Pues mira! ¡Waterdrop! ¡Oh! ¡Adiós, Dani! ¡Dime que adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Yo le había dicho que adiós Exactamente ¡Era! ¡Y te digo ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡Me vas a matar! ¡No! ¿Por qué estás yendo? ¡Me hice pipí! ¡Uh! ¡Adiós, Dani! Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡Aparil incendio! ¡No! 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 ¡Ya te estoy... ¡Te estoy bien! ¡Te estás... ¡Te estapas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pero por qué! ¡No te viste la casa! ¡Pero si ha sido toda tu culpa! ¡No ves lo que estás haciendo! ¿Qué hicieron con la casa? ¿Con el parque? Es una remodelación ¡Estamos remodelando el parque! ¡No! ¡Pero yo qué hice! ¡No! ¿Qué están haciendo con... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡A ver! ¡No! ¡Ay, espérate! ¡Ay, no más! ¡No! ¡Antes de caer! ¡No se agarra abajo en el agua! ¿Esto qué es? ¿Parece la Segunda Guerra? ¡No, sí! ¡Ustedes están todos locos ahí destruyendo todo! ¡Yo solo estoy... ¡No! Empiezo a pensar... ...que debería tener un cubo de agua... ...y lo voy a hacer ahorita... ...necesito un cubo de agua... Yo vendo cubos de agua... ¡No, rápido, eh! ¡No! ¡Pero espérate! ¡Déjame! ¡No, tengo en agua! ¡Ahí está! ¡Ah, pues! ¡Ahí está! Yo vendo cubos de agua... ¡Ah, tío! ¡Pero! ¡Abuelo! 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 ¡Te estoy viendo! ¡Míralo! ¡Míralo volar! ¡Míralo! 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 ¡Yo no estoy volando! ¡Oye! ¡Moyita, mira lo que encontré! ¡Eso no lo lances! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Muy bonito! ¡Todavía no! ¡Es muy bonito! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Porque todavía no llegamos! ¡Todavía no llegamos! ¡Ok, no llegamos! ¡¿A dónde tenemos que llegar?! ¿Por qué estoy volando tan alto? Estoy... ¡Chicos, estoy en...! ¡¿Por qué estoy tan alto?! ¡No! ¡No me empiezo! ¡Ah! ¡Tirititititit! ¡Cáigatelos! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Perdieron! ¡Qué hija de tu mora! ¡Qué perdieron! ¡No más! ¡Perdieron! ¡Perdieron! ¡No, no, no! ¡Yo no perdí! ¡Tuviste la que perdí! ¡Tiene! ¡Pero ya quitas el creativo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Míralo! Yo no te... Yo estoy... Sí, es verdad. Yo estoy siendo muy creativo. ¡No! ¡Estás en creativo! ¡Me caigo en agua! ¡No me matan! ¡Yo soy invencible! ¡Yo soy la divina! ¡Porque somos gasolina! ¡Gasolina de verdad! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Ah, recuerda! ¡Ah, no! ¡Anda la divina! ¡Porque somos gasolina! ¡Gasolina de verdad! ¡Gasolina de verdad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, gente cool! ¡Porque nosotros somos gente cool! ¡Gente que salga! ¡Con gran valiente! ¡Que nos deja huir! ¡Sí, no, fea! ¡Aquí no entra, fea! ¡Para que vea! ¡Lo voy a mostrar! ¡Mira esa fea! ¡Allá hay otra fea! Aquí no pueden entrar. ¡Me morí, ¿no? ¡Me morí, ¿verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por matarme! ¡Bueno! ¡No hay problema, morita! ¡Sí, me he venido, morita! ¡Pasa, estamos!